yo soy ma de mama esencial y en este vídeo os voy a explicar cómo se utiliza un difusor para aceites esenciales y todos los truquitos que he ido aprendiendo del uso bueno lo primero que quiero que sepáis es que un difusor de aceites esenciales va funciona con agua fría el vapor que sale por este agujerito por aquí es un vapor frío los aceites esenciales no se utilizan en quemadores por lo menos los que buscas y los que tienen una función terapéutica porque el calor de una vela al tenerlo debajo puede alterar esas moléculas puedes destruir moléculas y entonces deja de tener el efecto terapéutico que estamos buscando por eso siempre en un difusor el agua tiene que ser fría y el vapor que sale tiene que ser frío bueno pues cuando ahora os enseñaré cuando echamos agua dentro de un difusor sale por aquí por este agujerito sale un vapor ultra fino con aceites esenciales y con agua que queda suspendido en el ambiente así que lo mejor siempre es poner tu difusor lo más alto que puedas para que vaya por todo el ambiente qué más quería deciros muy importante la calidad del plástico de los aceites del difusor difusores hay de muchas calidades hay de muchos precios hay unos que van muy bien hay otros que van fatal pues yo os puedo decir que este en concreto el que yo utilizo tiene que lo podéis mirar en las descripciones de los difusores un plástico especial que se llama plástico quirúrgico que no reacciona con los aceites esenciales los aceites cítricos reaccionan con los plásticos entonces si tú pones aceite esencial en un difusor que tiene un plástico que no es de buena calidad o que no es específico para utilizar con aceites esenciales se van a producir reacciones químicas de y pueden llegar a ser hasta tóxico el vapor que estáis inhalando bueno porque poner un difusor que hace un difusor cuando tú enciendes un difusor sirve para un montón de cosas lo primero una de las cosas que a mí me más me gusta es para el tema de los olores los difusores absorben los aceites esenciales cuando lo pones en el difusor absorbe el olor se come el olor no lo en máscara también me gusta mucho porque transformas los iones positivos en iones negativos y también liberan ozono natural otra otras bueno funciones cosas para las que los utilizo a diario en casa pues también porque eliminan los hongos bueno el moho los hongos no el moho las bacterias los virus que pueden estar en el ambiente los patógenos que pueden haber en el ambiente se utiliza con los aceites esenciales en concreto pues a la hora de ir a dormir para relajarse para liberar tensión para despejar la mente también se utilizan para cambiar por ejemplo si el estado de ánimo en casa es un poco crispante un poco estresado pues pon aceites esenciales para relajar el ambiente para que todo el mundo se calme muy importante también a la hora de estudiar me encanta poner el difusor al lado especialmente con las mezclas con aceite de limón y aceite de menta que incluso de romero que ayuda a concentrarse y ayuda a memorizar también al inhalar aceites esenciales como van directos a tu cerebro también liberas hormonas endorfinas por ejemplo y tienen esa función que también va genial y una de las maneras que más que más lo utilizo durante el invierno para tema de resfriados para temas de congestiones poner aceites esenciales en el difusor específicos para el sistema respiratorio funciona genial y nos ayuda también a dormir que ya os lo decía antes lavanda en el difusor o madera de cedro caes rendido en la cama bueno como se usa un difusor lo primero que quiero que sepáis es que cuando comienzas a utilizar un difusor lo mejor es comenzar por pocas gotitas e ir subiendo el aceite poco a poco y subiendo de cantidad incrementando la cantidad de aceite esencial poco a poco bueno como veis lo estoy quitando estoy estas piezas yo las lavo con jabón puedes lavar el difusor una vez a la semana dos veces a la semana y ten en cuenta que pueden haber aceites esenciales que pueden manchar el difusor por dentro no sé si aquí se aprecia que está un poco manchado pero bueno es simplemente yo lo limpio con un trapo y todo pues ya ya queda limpio como veis aquí lleva tiene una una plaquita de ultrasonidos que esta es la plaquita que hace que vibre cuando está el aceite y el agua dentro vibra y esa vibración hace que momentáneamente los aceites esenciales y el agua salgan con ese vapor ultra fino y queden suspendidos en el ambiente y puede durar pues bastantes horas el aceite esencial suspendido en el ambiente además a mí me gusta porque utilizar el difusor porque es una manera de que toda la familia al mismo tiempo estemos disfrutando de los beneficios del aceite esencial lo que os decía antes comenzar por poquito comenzar por 15 30 minutos al día e ir incrementando el tiempo a medida que lo necesitéis vale como decía pues nada comenzar por poquitas gotas como máximo depende de lo que tú quieras pues son pueden llegar a ser 15 gotas para comenzar con 23 gotas es suficiente vale y a mí me gusta poner primero el aceite esencial y después veis la marquita todos los difusores tienen que tener una marquita que delimita hasta dónde echar el agua en este caso es esta marquita roja veis pues nada pongo el agua que yo lo puesto esta es agua de la osmosis y donde vive donde vives el agua tiene mucha cal o no es de calidad pues utiliza agua mineral en lugar de agua del grifo y se enciende el difusor y veis como ya sale un vapor frío y aquí ya está mezclado porque esa plaquita está vibrando está saliendo un vapor ultra fino con aceites esenciales y con agua bueno no os podéis imaginar mirar os paso un poquito que echado aceite esencial de limón que es de mis favoritos sí aquí está aquí está raúl detrás y para mí el limón es de los aceites más vigorizantes me encantan los cítricos vale bueno qué más os quería decir así a la hora de hay cuatro tipos de difusores vale si queréis leer más en concreto sobre esto ir a la web de aromaterapia punto gratis y ahí os lo explico hay cuatro tipos de difusores y otra cosita no os olvidéis de suscribiros al canal no os olvidéis de darle me gusta al dedo para arriba muchísimas gracias a todas las que os estáis suscribiendo es una pasada los mensajes tan chulos que nos estáis enviando y esto nos ayuda a cada día a querer a daros lo mejor de verdad muchísimas gracias y suscribiros y el dedito para arriba bueno pues como os decía ya para acabar que sepáis que hay cuatro tipos de difusores están como este los ultrasónicos el difusor nebulizador un difusor por evaporación y un difusor de calor como os decía si vais a una aromaterapia punto gratis en el apartado de aceites esenciales bajar hacia abajo después de todas las fotos con las fichas de los aceites esenciales y ahí vais a poder leer para qué se utiliza y para qué sirve cada uno de estos difusores en concreto y a lo mejor te funciona mejor uno de estos que el que yo utilizo que todos mis difusores son ultrasónicos para mí es la manera bueno la mejor manera para utilizarlos en casa bueno pues nada cualquier duda que tengáis nos podéis comentar intentaremos ayudaros en todo lo que podáis un beso muy muy fuerte chao